Bienvenidos a la Biblioteca Pedro Graces de la Universidad Metropolitana, donde encontrarás un mundo de posibilidades para realizar tus trabajos de investigación y actividades académicas. En 1970, junto con la creación de la Universidad Metropolitana en San Bernardino, nace la Biblioteca Central de la Institución. En 1976, la Universidad se trasladó a su sede actual en Terrazas del Ávila. Ese mismo año, el Fondo Bibliográfico de la Universidad Metropolitana se incrementó notablemente con la donación de la extraordinaria biblioteca particular del humanista Pedro Graces. Y a lo largo del tiempo, se ha enriquecido con la adquisición de materiales con contenidos actualizados, orientados principalmente a las carreras que se imparten en la universidad. En la sala de referencia y publicaciones periódicas, tienes acceso a diccionarios generales y especializados, enciclopedias, revistas, periódicos, gacetas y otras publicaciones actualizadas. En esta sala, puedes conseguir más de 44.000 títulos en las áreas científicas y tecnológicas, incluyendo el área de ciencias sociales. Tienes al alcance materiales en las áreas de matemáticas, computación, educación, tecnología, ingeniería, economía, finanzas, entre otras. No dejes de visitar la sala científica y tecnológica. Si quieres consultar libros en las áreas de literatura, filosofía, psicología, música, arte, biografías, religión, idiomas, debes dirigirte a la sala humanística, donde encontrarás estas y otras áreas relacionadas. En la sala del Centro de Estudios Latinoamericanos, Arturo Oslalpietri, podrás encontrar parte de la colección personal del gran intelectual venezolano donada a la universidad. La colección tiene una temática ampliada conformada por más de 18.000 volúmenes. Además, en la sala dispondrás de cómodos módulos para realizar tus lecturas. En la sala Pedro Grases se encuentra la colección de libros raros y valiosos, conformada por 1.540 títulos. La antigüedad y rareza de estos ejemplares les otorgan un carácter único. En la colección se pueden conseguir libros que abarcan desde los siglos XVI al XX. La Biblioteca Pedro Grases integra una variedad de recursos audiovisuales y multimedia en diversos formatos, que sirven de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje. Sus espacios están dotados de equipos de computación con conexión a Internet, televisores, DVDs, VHS y equipos de sonido para la reproducción de las colecciones de audio y video. Desde cualquier lugar, la comunidad universitaria puede acceder a la Biblioteca Pedro Grases. Te ofrecemos una gran variedad de recursos electrónicos que te permiten localizar fácilmente información relevante, confiable y actualizada para tus trabajos de investigación. Celsius es un servicio gratuito de búsqueda de información que permite localizar en bibliotecas nacionales e internacionales aquellos artículos de revistas que no se encuentran disponibles en nuestra colección. En la Universidad Metropolitana, tanto profesores como estudiantes cuentan con herramientas poderosas para mejorar su desempeño académico. Gracias a la Biblioteca Pedro Grases, el personal docente tiene la posibilidad de colocar en forma virtual los contenidos de sus asignaturas, lo que facilita el proceso de aprendizaje del estudiantado. Adicionalmente, la biblioteca dispone de dos máquinas fotocopiadoras que funcionan como autoservicio mediante tarjetas magnéticas recargables. Con una capacidad de 35 puestos, la Sala José Antonio Mayobre ofrece la posibilidad de visualizar en grupos diversos videos educativos que conforman la colección de la biblioteca. Igualmente, permite realizar presentaciones con fines didácticos. Además, la biblioteca cuenta con un catálogo automatizado que permite localizar materiales en cualquiera de sus salas. Otro de los servicios con los que cuenta es el préstamo de los materiales bibliográficos para su utilización en las salas o fuera del recinto universitario. Biblioteca Pedro Grases Es tu biblioteca Mi biblioteca Nuestra biblioteca Biblioteca Pedro Grases A tu alcance